Su postura pretenciosa Y aquí estoy, después de hacer ejercicio y caminata nórdica Me voy a la playa A Anaís ¿A las torres? Hola Fito, ya me fui de la playa Te cambiaste Estoy en las torres Sí, me cambié de lugar porque me gusta mostrarte Varios lugares de Montevideo Que regia que sos Una cuestión de creatividad es Soy muy regia La verdad que sí Bueno, mirá, estoy con El licenciado Porque me dijo licenciado Con título, ¿verdad? Con título En escultura y en En artes plásticas y visuales Héctor y Pata Muchísimas gracias Muy buen día Estamos acá en la torre 3 del World Trade Center No por casualidad, sino porque Héctor está presentando parte de sus esculturas, ¿verdad? Fusión La exposición se llama Fusión Y bueno Estoy presentando 10 piezas Son expresionistas Son realistas Por lo general Le tengo una que no Que me divertí mucho haciéndola Y está, me gustaría mostrártelas Sí Bueno, primero quiero que me cuentes un poco Cómo llegás A este amor por el arte plástico Quienes son tus principales referentes En el arte Y un poco Como la historia ¿Cuál fue tu primera escultura? ¿Cuándo? Y bueno, mirá Yo empecé con Javier Nieva Un escultor madrileño Que era O sea, de la vieja escuela Realista También expresionista Y lo tuve durante un año A Javier Y después tuve la suerte De poder ingresar a la Facultad de Bellas Artes Y ahí como que se me abrió un mundo nuevo Y como que arranqué trabajando bien Una de mis primeras piezas Fue la virgen esa Que es la El retrato de la pietá de Miguel Ángel Y... ¿Y cómo fue el proceso de crear esa virgen? Que de alguna forma Tenías como referente La de Miguel Ángel Que es un grande ¿No? Sí, está bien Fue... Me pusieron una pieza Que era la pietá de Miguel Ángel Y la copié Creo que fue a través de De unas fotos ¿Y hace cuántos años más o menos Estás haciendo esculturas? Y yo tenía Cuando descubrí el oficio Que me descubrió Nieva en realidad Que fue que me dijo Esto es lo tuyo Yo tenía 30 años Hace casi 20 años Que estoy Con el tema de la escultura Y... Y del arte Y contame Sobre esta exposición en particular ¿Hasta cuándo va a estar acá En el World Trade Center? Hasta el jueves 21 Podés pasar Mirar todo Y por ejemplo Si alguien se quiere contactar contigo Ya sea No sé si vos tenés a la venta Algunas cosas O hacés otras exposiciones ¿Cómo se puede hacer? Y sí Están todas a la venta Y me pueden Contactar por mi teléfono Te digo el número 099 128 765 Por clases inclusive Le doy clases a niños A adultos A todos Y vos Contame a ver Alguien que no tiene ni idea Por ejemplo Alguien que no sabe Y que cree que no es bueno ¿Todo el mundo se puede iniciar en esto? Sí O sea Como que probar puede todo el mundo Pero No tiene nada de malo O sea Es al contrario Yo siento pasión por lo que hago Entonces como que Para mí es bueno Es mi trabajo Totalmente Contame Si tenés que elegir Una de todas estas ¿Cuál es la que te resulta Más especial? En este momento Es Vamos a ir hasta ahí Y me contás ¿Por qué? Dale Como no sé La que está acá Yo ya veo que tiene Como algunas plumas Que tiene un gallo Sí Hay una cara también Ahí hay como una arlequina Ahí arriba ¿Lo ves acá? Sí A ver Acá la cara Los bigotes Y el gallo está ahí arriba Está representando un poco la naturaleza ¿No? Bien Bien ¿La naturaleza es más latinoamericana O a nivel como general? Como a nivel general ¿Cuánto tiempo te llevó a hacer la escultura? Y mirá Para la exposición esta Generé cuatro piezas Que esta es una de ellas Y ¿Y qué fue lo que me preguntaste? ¿Cuánto tiempo más o menos te llevó a hacer? Y no sé Porque generé esta pieza Aquella pieza Y aquella otra Y pinté otras Como que En dos meses tuve No sé Acondicioné toda la muestra ¿Sos en general Como que te vienes una inspiración Y haces varias O es en cualquier momento? Y como que Es según No sé Por momentos me baja Así como una inspiración Y Y Y me pongo a crear Pero por momentos Estoy con varias piezas al mismo tiempo Sí, varía Como que varía ¿Cuáles son tus fuentes de inspiración Más recurrentes? Y ya te digo A mí me gusta mucho el expresionismo Que no es lo que me define ¿No? Hoy soy expresionista Y me asocia con el expresionismo Pero Mañana puedo terminar haciendo Otro tipo de esculturas ¿El expresionismo Es este? En la pintura Es lo En la pintura Que se hace como Todo puntitos de colores Uno tras del otro No, no Es el expresionismo Es como el realismo Bien Según es eso Lo que yo tengo entendido Anita Y por lo que me Ahora la mano Anita Sí, pará Fito Te voy a hacer una pregunta más Y ya te digo Dame un momento Porque la que está viendo ahora La cámara Tiene como un mensaje De un montón de números Y yo no soy muy buena en matemáticas No entiendo nada ¿Qué mensaje tiene ahí? Yo tampoco no soy muy buena en matemáticas Pero es la fórmula del ADN Y la de la energía Y la del dominio Y es una niña Está representada una niña Pintada amarillo Que el amarillo significa Protección total El bastón viene a significar Los mandatos Y el busto que tiene Sobre la cabeza Es como Un grito Desgarrador al universo Desesperado Hacia el universo Como que es una cuestión Como que hay que proteger a los niños ¿Viste? Como que quise Transmitir ese mensaje De alguna forma Me da la sensación De que cada una de tus esculturas Por lo menos La mayoría Tienen un mensaje ¿Puede ser que sea así? Puede ser, sí Sí Muchas veces soy yo Vos sos Estás representado en la escultura ¿Te muestro esa? Dale Por acá, por ejemplo Guille, tenemos otra ¿Cuál? Esto es un gaucho de mármol Tiene una mención esta pieza ¿Para qué me voy a dar vuelta? En la de la vida de Bicentenario ¿Tiene una mención en dónde? En la de la vida de Bicentenario En el Lato Un hecho acá Creo que fue No me acuerdo el año Sí, 2009 No me acuerdo Y fue la primer pieza Que tallé en piedra Pero ya venía con la experiencia De el desbaste De desbastar Que es sacar material Detallar madera Y fue un éxito Porque la tallé Y después la mostré Y me dieron una mención Y me quedé recontento Qué lindo que es reconocido Contame, Fito ¿Vos le querías preguntar algo a Héctor? Varias cosas Primero Una de las cosas que le iba a preguntar Es si Ha trabajado a encargue O sea Si yo por ejemplo Le llamo y le digo Mirá, tengo este jardín Donde me gustaría poner algo Ir, mirar el ambiente Los colores ¿Te animás a repetirme la pregunta? Porque te dejé de escuchar en un momento Correcto Le repito la pregunta Señora Te decía Si alguna vez Le ha pasado de trabajar a encargue Es decir Por ejemplo Que yo lo llame y le diga Vení a ver el jardín de mi casa Mirá Y quiero poner algo Y que él Según el lugar Los colores Las alturas Y todo Diseñara algo Si le ha pasado ¿También trabajás a encargue? Digamos Si hay alguien que te llama Yo te llamo y tengo un espacio En mi casa Por ejemplo Y digo Mirá, me gustaría Estos colores O decís No, déjame crear Yo te hago un espacio ahí Y no, no Charlo con el cliente Y se hace Lo que tengo que hacer Y dentro de los materiales ¿Cuál es el material Que más te gusta trabajar? Pero perdón Para decir La pregunta Por un tema Ventas La madera Pero me siento muy cómodo Trabajando barro también Y el mármol también Me gusta mucho Te robaba las preguntas Fito Perdón Estamos conectados Incluso cuando estamos A la distancia No, pero Y otra de las cosas Que veo Que en muchas De las obras Se repite De que hay un rostro En algún momento En algún rincón Hay una cara Es por algo en especial Es buscado Es sin querer Fito pregunta Porque ve Que en todas las obras Por lo menos Las que están presentadas acá Hay un rostro Hay una cara Es por algo Vos trabajás con caras Por algo en particular ¿Es coincidencia En esta exposición O qué? No, no es coincidencia Me gusta mucho el retrato Es por eso Y como que He hecho Una especialización En retrato Ah, bien Me gusta mucho ¿Cómo se puede hacer Alguien que no tiene ni idea De vuelta, ¿no? Cuando vos empezás Vas a dar las clases ¿Qué tiene que tener Básico para que el retrato Sea bueno? Que por lo menos Quede bien Y ser armonioso Tener una armonía Porque Hay cánones Y como que se arranca Por ahí Después Si vos podés llegar A lograr un dibujo Armonioso Capaz que después Podés empezar A desdibujar A dar otro tipo De imagen Pero se arranca por ahí Anita Perfecto Bueno Si Fito Tú no tienes ninguna Sí Se nos está acabando El tiempo Y nos vamos a tener Que Te vamos a tener Que abandonar Con una canción De Dressler Por favor Rema Rema Y nos vamos A una pausa Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por el móvil Anaí Nos vemos en minutos Por favor Muchas gracias Héctor Muchas gracias a ti Muchas gracias a todos Gracias Anita Nosotros nos vamos A una pequeña pausa Ya seguimos Tenemos todavía Más día a día Para vos Muy adentro Sonrió